Oscar, buenas noches. Si era mala racha en Liga, ahora ya pensar en el triple enfrentamiento contra Málaga, ya recuperar esas buenas sensaciones del principio de temporada. Sí, ahora ya tenemos que olvidar este partido. Creo que el equipo lo ha intentado. En la primera parte yo creo que incluso hemos sido superiores, pero bueno, estamos en una mala dinámica. Cada vez que nos llegan nos hacen gol y bueno, así ha sido en la primera parte. Yo creo que habíamos estado todo controlado y bueno, en un balón bueno de central, le nos ha cogido la espalda y ha sido un buen gol y bueno, ya es más complicado luego empezar la segunda parte. ¿Y la acción polémica del partido la has patrocinado tú? ¿Ha sido mano? ¿Ha sido penalti? Le estaba preguntando al árbitro que realmente en la mano me ha dado, pero también me ha dado en el muslo. Va en el muslo creo que primero y le digo que no sé si las normas que nos explicaron son las correctas. Si te da primero en el muslo y luego en la mano, en teoría no es mano. Ha sido una acción rápida y yo iba contra la valla y no lo sé muy bien, luego lo veré, pero realmente creo que no ha sido. Muchas gracias, buenas noches.